Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Shoot, 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 shoot. Oh, oh. Oh, hello. Sí, ya lo sé. ¿A quién le tuve que lamer los huevos para tener mi propia película? No puedo decírselos, pero rima con polverín. Pobre hombre. Con esas garras yo tampoco me atrevería a rascarme por ahí abajo. En fin, tengo lugares a donde ir, una cara que arreglar y... Oh, tipos malos que matar. Máximo esfuerzo. Colpebajo. ¿Lugosos interiores de piel? ¡Estoy buscando a Francis! ¿Han visto a este hombre? ¡Errr...! ¡Tanky J & J! ¡Selenaise de bolgr 하나! ¡No, no, 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 no! ¡Errr...! ¡Huuch! ¡Errr...! Jamás he dicho esto, pero no te lo tragues Madres, dejé la estufa encendida Madres